Bueno gente, aquí va la review de mi Eruko Channel, tomo número 1, este es por Ibrea, pero en esta ocasión es un Ibrea España gente y como pueden ver ahí es más grandecito, así que bueno, vamos a hacerle su típica review, unboxing reseña aunque bueno, ustedes saben que el unboxing acá son unboxings pingos, ¿no? o falsos porque ya está roto y simplemente hago esto y ya, eso es el unboxing, así que bueno, me mamo, ¿no? en fin, pero vamos a ver por ejemplo, este que es más grande como les digo, porque vean sus medidas este sí es mucho más grande que los Ibrea normalmente y es que este mide de ancho 13 centímetros, aproximadamente unos 13 centímetros base 13 centímetros por altura, que su altura se va a los 18 centímetros, bueno se pasa por un milímetro más pero serían 13 por 18, listo, ahí está, entonces bueno, pero bueno, esta es su portada del tomo número 1, bien bonito la verdad, me gusta el logo también está muy bonito, ¿no? no sé si a ustedes les parece, pero vean, Mieruco chándonos con sus letras aquí es Life, es en inglés es Life of Horror el número 1 y pues acá una fotito de la Mieruco la Mieruco, vean ahí, ¿no? y pues acá el autor y Ibrea Argentina, ¿no? ahora en la parte de atrás, sencillito, un gatito bien bonito tomando su lechecita los de ICBN y todas esas cosas, ¿no? que Ibrea, ¿no? España y esto básicamente es como la sinopsis de lo que va el tomo, vamos a ver dice era un día normal y corriente hasta que Mieruco empezó a ver todos esos horribles seres que nos rodean y que nadie más puede ver ella no huye ni se enfrenta a ellos simplemente intenta ignorarlos con todas sus fuerzas aquí empieza esta historia que combina el error y la comedia así que bueno, es interesante si tiene su horror y comedia, digamoslo así vamos a quitarle su portada sobrecubierta, perdón, sobrecubierta vamos a ver qué nos dice el autor acá dice Tomoki Izumi nos dice bienvenido al primer tomo por favor vigílalo muy bien por cierto ¿quién hay detrás de ti? ¿lo conoces? uy, se me salió un gallo, perdón, perdón y pues bueno, acá simplemente nos regalan otra cosita así otros muñequitos simplemente en blanco en la parte de atrás así como ustedes saben que yo me gusta mostrárselas así a ustedes completa y pues bueno, ahí ustedes pueden pausar y analizar esto es por Ibrera España, repito tamaño más grande ahora vámonos acá como tal ya el manga y mire qué bonito, ¿no? la verdad, ¿me ves? dice acá está bien bacano, ¿qué ve? el lomito acá básicamente es lo mismo pero en... podría decirse blanco y negro, ¿no? así que ahí está aquí ya son tres gatitos vean estos gatitos con dos colas así que bien bonito y a ver nos incluye una página a color que es la Meruco Chan mírenla uh, esta página es bastante gruesa uh escuchen esto es grueso esto ya es grueso uh, bastante grueso tiene calidad aquí bien bonito cómo vienen los capítulos interesante viene del capítulo número uno al capítulo nueve y bueno, ya las palabras finales pero bien bonito bien gruesa esto a ver uh, su hoja también gente, la hoja de Ibrera España es más gruesa que la de Ibrera Argentina sí se siente más gruesa sí, sí, gente más gruesa y bueno, creo que su tinta también, ¿no? me gusta bueno, obviamente estos modismos españoles pero a ver, tiene tinta muy buena la tinta vamos a ver unas cositas acá a ver, un poquito de de fanservice podría decir pero bueno, esto es un poquito de fanservice, ¿no? no, se ve así que está interesante está interesante tiene buena calidad, la verdad ya saben que modismos argentinos pero bueno acá tenemos aquí a la amiga pero bueno, vamos a ver si nos ¿qué? ah, bueno, esto se está bañando en fin, vamos a ver qué nos incluye por aquí al final a ver si nos dan un poquito de páginas extras o algo así bueno, creo que lo extra que nos incluyen es las palabras finales que acá nos dicen, ¿no? y las palabras finales a ver, dice la creación de Meluco Chan dice un día de septiembre del 2018 entonces dice hay varios mangakas que están haciendo famosos se están haciendo famosos por subir sus mangas a Twitter yo también yo también quiero ser popular entonces dice tengo dos ideas una comedia violenta sobre dos gemelas dos gemelos y dos gemelas y la otra una historia sobre una chica que empieza a verse de serres horribles que nadie más ve e intenta ignorarlos y pues bueno creo que acá la mujer le está aconsejando y pues bueno no se me ocurre ningún título ¿qué te parece Meluco Chan? perfecto y pues bueno así se está formando se ha hecho viral se ha vuelto viral de verdad entonces recibí una llamada de una de las bueno, dos semanas ya había concretado los planes de civilización dice ahí o sea que recibí una llamada de up y a las dos semanas ya básicamente había concretado los planes para una serialización o sea para el manga ¿listo? entonces bueno si estás serializando gracias a vosotros nos vemos en el siguiente tomo ¿no? entonces la verdad que fue así sencillita bueno ya saben que la voy a leer mejor más al detalle en los shorts así que bueno suscríbete gente o fan de Meluco Chan para leer esto y hablar cositas de este tomo número uno que tenemos el tomo número dos apenas esperamos después y crecemos y monetizamos a conseguir los demás tomos ¿listo gente? así que bueno aquí Meluco Chan cositas bueno esto ya publicidad de la editorial ¿qué nos quiere decir con eso? que ellos tienen la licencia de estos mangas ¿listo? básicamente eso es lo que buscan que tienen la licencia de Hanako Kun el Yakuza y Medinavis hablando de Medinavis quiero conseguirlo gente gente quiero conseguirlos suscríbanse para que me ayuden llegar a los mil porfa así que bueno gente ya ya ponemos serios para no hacerlo tan largo bueno así viene bueno esto es un poquito dañado por el trajín pero el resto está bien delgadito pero largo se ve bien ¿sí o no? pero está bien ¿qué tal les pareció este tomo número uno de Meluco Chan? ¿listo? así que suscríbete y nos vemos la próxima nos vemos ooooh ¿sí o no? ¿sí o no?